hola amigos qué tal el fin de semana el mío ha sido muy duro qué pasa colega tienes un euro tío no tengo nada tío dame un euro no tío es que no tengo nada tienes un iphone 6 y no tienes un euro las baterías de los móviles dejan mucho que desear muchas veces nos creemos que ya se ha muerto el móvil porque porque no funciona bien porque a mitad de la carga desaparece o simplemente nos dura menos tiempo del que debería durar la batería del móvil pero lo que no sabemos es que el problema no lo tiene el móvil lo tiene la propia batería lo podemos comprobar hay veces que la batería se nos hincha además hay que tener mucho cuidado con la batería que se hincha porque cuando se hinchan pueden llegar hasta allá antiguamente las baterías de los móviles era muy sencillo de cambiarlas simplemente tenías que quitar la tapa trasera quita la batería y ponías otra nueva sin embargo ahora vienen bien cerrados los móviles con lo cual no podemos meterle mano hoy en este vídeo os vamos a enseñar cómo cambiar la batería de tres modelos de móvil iphone vamos a proceder al cambio de batería del iphone 6 comenzamos quitando los dos tornillos inferiores con el destornillador de cinco puntas a continuación metemos la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda y hacemos palanca hasta que salga la pantalla con el destornillador de estrella quitamos los cinco tornillos de la chapa protectora de los flash luego desconectamos los flash de la pantalla con el útil de plástico con ayuda del destornillador de estrella quitamos los tornillos de la chapa protectora del flash de la batería y lo desconectamos a continuación quitamos la batería la batería viene muy pegada así que os vamos a enseñar un truco para no tener que doblarla y que salga fácilmente en la parte inferior de la batería encontramos dos pestañas de cinta de pegamento soltamos por aquí muy despacio e iremos sacándola con cuidado por el lateral de la batería una vez hecho esto la batería sale fácilmente ahora cogemos la cinta de doble cara cortaremos dos trozos y los pondremos para pegar la batería y que no nos baile el teléfono a continuación cogeremos una batería nueva y la colocamos conectamos el flash de la batería le ponemos la chapa protectora conectamos los flash de la pantalla le ponemos la chapa protectora y le ponemos sus cinco tornillos una vez hecho eso con cuidado cerramos el teléfono y le ponemos los dos tornillos inferiores finalmente comprobaremos que funcione y ya está todo listo ahora vamos a proceder al cambio de batería del bq e5 hd lo primero que haremos es sacar los tarjeteros sim con el pincho comprobamos que no hay tarjetas sd y si la hay la sacamos a continuación con una púa extraemos la tapa trasera una vez extraída quitaremos los tornillos de la chapa protectora de los flash con el útil de plástico desconectaremos el flash de la batería luego poco a vamos despegando la batería del equipo con cuidado de no pincharla porque como tiene ácido podríamos liar la parda una vez quitada cogemos la batería nueva la colocamos en su sitio la conectamos y le ponemos la chapa protectora del flash a continuación colocamos los tornillos para fijarla finalmente pondremos la tapa trasera empezando por la parte de la botonera lateral ponemos los tarjeteros sim por último comprobamos que funcione el teléfono por último vamos a hacer un cambio de una batería del Samsung Galaxy S6 Edge lo primero que haríamos sería darle calor con la pistola de aire caliente por la parte trasera del teléfono con ayuda de una ventosa y con una paletilla haríamos palanca para facilitar la apertura del teléfono en este caso como tenemos la batería hinchada no haría falta porque la propia batería ha expulsado la tapa trasera luego con ayuda de unas púas iríamos abriéndolo poco a poco a continuación tenemos que separar la carcasa intermedia y para ello con el destornillador de estrella quitamos todos los tornillos que hay una vez hecho esto separamos la carcasa intermedia de la pantalla luego desconectamos el flash de la batería y con cuidado vamos despegando la hasta extraerla seguidamente cogemos la batería nueva y la colocamos conectamos la batería y procedemos al montaje del teléfono colocamos la carcasa intermedia y a continuación le ponemos todos sus tornillos ponemos la tapa trasera la presionamos para que quede bien sellada y finalmente comprobamos que funcione el teléfono bueno amigos esto ha sido todo por hoy ya sabéis que si os ha gustado el vídeo tenéis que darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios aquí debajo si os ha gustado el vídeo o si tenéis alguna sugerencia para que os hagamos algún vídeo en particular también podéis seguirnos en nuestro facebook twitter o en la página web www.fonservicecenter.es hasta la próxima hola amigos qué tal podéis dejaros nuestro vuestros si os quiero a todo el reto la mesa voy a dejarme llevar nuestros vídeos a la carta y